hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal percho blogs en esta ocasión estoy por acá ante mis amigos de ultra bikes y vengo a clavarles una espectacular motocicleta se trata la hermosísima benelli tnt 600 y que le pueden ver detrás mío un motor tetracilíndrico que suena espectacular muchachos yo no sé tú dime antes de continuar con este vídeo me gustaría pilas de favor que si les gusta este contenido me regalen ese gran like también que se suscriban a este canal por aquí le van a estar apareciendo pues el botoncito de suscripción y además de eso también le van a aparecer el botoncito de todas mis redes sociales aquí les van a aparecer se lo voy a dejar por acá así entonces no siendo más vamos a ver unas tomas bien pero bien bonita esta motocicleta no se lo pierdan comenzamos y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, ya después de estas tomas bien bonitas vamos a hablar un poco de lo que es esta hermosísima Benelli TNT600i. Y comienzo por decirles que este es un motor de 600 centímetros cúbicos muchachos, un motor tetracilíndrico, 4 tiempos, 16 válvulas, es decir 4 válvulas por cilindro. Refrigeración líquida, inyección electrónica, caja de 6 velocidades y nos va a entregar una potencia de, ya les digo, 81,6 caballos de fuerza a las 11.500 revoluciones y un torque máximo de 55 Nm de torque a las 8.000 revoluciones. Como les decía es inyección electrónica, refrigeración líquida, tetracilíndrico, es decir tiene 4 cilindros y los 4 son en líneas. Es un motor de OHC con doble árbol de levadas a la cabeza, 16 válvulas muchachos. Entonces, una vez que ya hablamos del motor, de su potencia y de la tecnología que trae, vamos a hablar un poco de lo que es, lo que son los frenos que nos trae esta motocicleta. Porque vemos que es un motor de 600 centímetros cúbicos, pero y los frenos, si, ajá. Ok, entonces tenemos doble freno disco delantero, ahí lo pueden ver, son dos discos por ambos lados. Los discos delanteros son de 320 milímetros, flotante, con pinza de 4 pistones, una pinza en cada disco obviamente, de 4 pistones. Y el ABS es doble canal en ambas ruedas, ok. Acá tienen el disco trasero que este es de, ya les digo, 260 milímetros, ese disco con ABS pinza de un solo pistón. Miren el detalle de la tijera o el basculante, se ve bien bonito ahí. Y ya que hablamos de frenos, vamos a hablar de las llantas, porque las llantas que trae esta hermosísima moto es una cosa de locos. Tenemos Pirelli, Ángel, Gran Turismo, ojete de muchachos, vean. Para la medida delantera tenemos 120, 70, rin 17, ahí lo pueden ver, 120, 70, rin 17. Y para la parte trasera tenemos una llanta bastante ancha, obviamente, pues ya todo hace parte de estos cilindrajes, es una 180, 55, en rin 17, de la misma referencia, Pirelli, Ángel, Gran Turismo, muchachos. Muy, pero muy buenas llantas. Muy, muy buenas llantas. Y ya que hablamos de llantas, vamos a hablar de suspensión. Tenemos para la parte delantera, barra telescópica invertida, bueno, en la página no tiene un diámetro, pues, definido, pero yo calculo que es como de 44 milímetros, más o menos. Y por la parte trasera tenemos un monochot tipo R6N de Kawasaki, miren, a un lado, que es ajustable en precarga, vean. Qué cosa de loco, bien bonita. Esta suspensión es una cosa de locos, es muy blandita, es muy cómoda. ¿Listo? Entonces, esa es la suspensión. Y ahora vamos a hablar de la iluminación de ella. Ok, tenemos iluminación completamente en LED en toda la motocicleta como tal. Le voy a mostrar la iluminación acá con la farola, con las luces diurnas. Y como les decía, toda la iluminación completamente en LED, direccionales, farola principal y el stop, también, obviamente, pues, completamente en LED, muchachos, vean. Direccionales y stop, completamente en LED. Y miren ahí el detalle de esos exhaustos, parcero, doble salida. Uff, qué chingua. Ahorita les voy a prender esta motocicleta para que se den cuenta del sonido que tienen. Pero primero voy a subirme en ella y mostrarles un poco la altura. Ya les voy a confirmar la altura que tiene esta motocicleta. Tiene una altura del suelo al sillín, ahí, de 800 milímetros. Y una altura total de 1.100 milímetros. Y voy a subirme en la motocicleta a ver qué tal, ok. Ah, bueno, quiero decirles que a ese tanque le caben 15 litros de combustible, unos aproximadamente 4 galones más o menos al tanque. Pues, el tanque es bastante robusto, es bastante grande, miren. Pues, como siempre los invito a que, por favor, vayan al concesionario, pues, sea este o sea cualquiera, la conozcan, se monten. Y, pues, no es igual ver una moto en video que verla en persona. Si de pronto quieren venir a este, esto es por acá, por toda la autopista norte con 161. Ya está la estación de Transmilenio, la 161. Y aquí pueden encontrar, pues, el almacén que se llama Ultra Bikes. Tienen Benelli en gama alta y todo el tema de monocicletas, muchachos. Pues, ahí está, todo lo que es de Autocon Mobility, ok. Y ahí se la van a encontrar de frente a la motico, miren. Si quieren venir a verla o cotizarla, por aquí les voy a estar dejando el precio sin gasto de matrícula ni SOAT. Y también voy a dejarles el número del asesor de acá, pues, para que si quieren cotizarla o comprarla, se comuniquen directamente con el almacén, ok. Entonces, ahora sí, voy para encima, listo, miren. Recuerden, yo mido un metro setenta y nueve, un ochenta más o menos. Y, pues, ahí alcanzo más o menos, un poquito en punta, no mucho, un poquito. Esta moto tiene un peso en seco de doscientos kilogramos. La moto es pesada, hay que decirlo, es pesada. Pero ya cuando estás encima de la motocicleta, el peso no se le siente como tal. Y ahora vamos a hablar de lo que es su tablero, miren. Pero primero vamos a hablar de los comandos, sí, los comandos. Entonces, tenemos, ya esté yo por acá, luces altas, luces bajas, direccionales, clase no pinto, que ya lo escucharon, o bocina. Y por acá tenemos el cortacorriente, el interruptor para las estacionarias y tenemos encendido electrónico. Obviamente no tenemos encendido de pedal. Y esos botoncitos que tenemos por acá es como para entrar a la interfaz del tablero, ok. Entonces, damos Enter, entramos, el tablero cambia, aquí tenemos interfaz. Podemos elegir entre varias que hay, o le damos en modo automático, miren, interfaz. Con el botoncito de abajo que se llama Select, obviamente pues seleccionas qué interfaz quieres utilizar. Sea esa, o sea esta blanquita. Miren, ahí cambia. Enter, entramos al menú, interfaz. Y elegimos pues la que queramos. O lo podemos dejar de manera automática. La verdad es que pareciera que fueran como dos modos, un modo día y un modo noche. Ahí me gusta este negrito, se ve bacán. ¿Listo? Y además de eso, en el menú también tenemos el tema de la hora, tenemos el brillo de la pantalla. Tenemos la, para medir kilómetros por hora o millas por hora. Tenemos lenguaje. Tenemos información y la salida del tablero como tal. Eso sería pues lo que nos trae el tablero. Me parece que chévere, bonito el tablero. Me gusta bastante, es bastante grande. Es como el grande de un teléfono más o menos, miren. Es grande. Y está bien bonito el tablero. Ahí está, parceros. ¿Listo? Entonces, esta sería la vista que tendría entre encima esta hermosísima Benelita de 3600i. Es bonita la moto, me gusta. Lo único que no me gusta acá sí es el diseño del escape. No soy tan fan de ese diseño como tal, pero pues hay gente a la cual sí le gusta, sí le encanta. A mí lo personal no me gusta. Pero como les digo, hay gente a la cual le gusta. Miren. Ahí está, parceros. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar esta maravillosa motocicleta. Y prepárense porque lo que viene es un gran sonido, parceros. Así que, pónganse audífonos y a disfrutar. Creo que es muy obvio que sí. ¿Qué tal ese sonido? Háganme ese grandiosísimo favor. Es muchísimo. El sonido tan lindo. Un tetracilíndrico suena muy, muy hermoso. En línea, ¿no? Porque el tetracilíndrico en B cambia el sonido como el de las Ducati. Las Ducati tienen un tetracilíndrico en B y obviamente, pues, por la posición del cilindro cambia el sonido también como tal. Estos son todos los cuatro cilindros en línea y ahí escucharon ese sonido, muchachos. Déjenme ahí en la caja los comentarios qué tal les parece a ustedes esta motocicleta. Si se la comprarían, no se la comprarían. Si les gusta o no les gusta. Y pues ahí los leo y les voy respondiendo, muchachos. Ahí están, muchachos. O sea, qué belleza. Y están viendo lo que son sus espejitos, tipo gotica de agua, bien bacano, bien chévere. Miren. Los espejos. Y sus escalapies que también se ven chévere. Se ven bacanitos. La palanca de cambios, como les decía, caja de 6 velocidades, sensor en la pata. Miren por dónde sale el exhausto como tal. Y dónde tiene el catalizador abajo. Ahí está, parceros. El sillín no se siente tan duro, pues relativamente blando. Es bastante amplio el sillín atrás para el pato. Y acá tiene las agarraderas. Yo no creo que esto pueda calentar mucho, la verdad. No creo que caliente tanto. Esto tiene que estar más diseñado. Entonces, aquí tiene las agarraderas. Me parece un plus chévere porque pues el poder que tiene esta moto sin agarraderas, grave. Ahí están, muchachos. También los invito a que me sigan en las otras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Y ahí estamos pendientes. Entonces, no siendo más, como siempre los invito a que por favor se suscriban a este canal. Me regalen ese gran like. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao. Ahí los dejo con esa vista. Chao.